Bueno, en el Día del Vecino, tal cual decíamos al comienzo de nuestro programa, nos ocupamos ahora puntualmente de este tema porque vamos a charlar y le damos por ello la bienvenida a Andrés Ayor, el titular presidente de la vecinal La Agustina en nuestra ciudad, en Banda Norte. Andrés, buen día, ¿cómo va? Buen día, Marcelo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz día, se puede decir en todos los recuerdos. A nuestros vecinos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, realmente contento de estar acá y justo en un día tan importante, en un momento que nos identifica tanto, entre vecinalista y vecino. Así que la verdad que estamos felices de estar compartiendo este momento con vos. Bien, igualmente, nosotros como siempre agradecemos a toda la gente que se llega hasta nuestros estudios y, por supuesto, tiene la deferencia de charlar un rato algunos temas que nos interesan a todos. Pregunta básica, Andrés, como titular de La Agustina, pero también como persona de muchos años con experiencia en el vecinalismo en Río Cuarto, ¿cómo está el movimiento hoy? ¿La dirigencia, la participación de los vecinos? Pregunta amplia, pero como para ir desmenuzándola. Está bien, bueno, yo creo que estamos en un proceso de reconstrucción. Digamos, lo importante que ha sido siempre el círculo, el movimiento vecinalismo para la ciudad, en esto que tiene que ver en ese nexo que hay entre vecinos y vecinal, generalmente para gestionar las vecinales como punto de encuentro de los vecinos, donde generalmente van a buscar una respuesta. Bueno, yo creo que sí estamos trabajando para una verdadera integración. Yo creo que el movimiento tiene que acercarse más desde este lugar. Nosotros entendemos que nadie mejor que el vecinalista entiende la problemática del vecino. Es decir, nosotros creo que tenemos que seguir avanzando y tratar de aprovechar nuestras vecinales para construir ese espacio que nos permita ver y discutir qué modelo de ciudad queremos. Porque me parece que eso también es un paso en el que nosotros tenemos que avanzar. Bueno, realmente yo creo que de a poco estamos construyendo ese vecinalismo. Es decir, hoy vemos vecinales con participación de vecinos en sus diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas o por aquellas reuniones que están relacionadas con el marco de la seguridad, de la obra pública. Bueno, yo creo que hoy se ve un poco más de presencia de vecinos. Pero sí, estamos en un proceso donde creo que tenemos que dar lo mejor de nosotros para que los vecinos puedan entender que el camino de la solución de la problemática de su barrio y la vecinalidad, como te decía recién, como punto de encuentro, lo interpreten de la mejor manera y que para eso estamos disponibles. Bien, cuando asumió Rins, me voy muchos años atrás, la intendencia descentralizó y entre las cosas que hizo fue justamente crear, por así decir, este modelo que le permite a las vecinales participar entre tantas otras cosas, por ejemplo lo que es desmalezado, algunas cuestiones vinculadas a la limpieza. En algún momento es como que tuvo un boom el vecinalismo, después vino una especie de amesetamiento con los vaivenes propios, vecinales que trabajan más, otras que no tanto. ¿Hoy cómo lo ves a eso? Estamos en un periodo tranquilo, de crecimiento, más allá de lo que decías recién, de alguna cuestión vinculada a la articulación. Bueno, yo creo que, como dijiste recién, fue una herramienta muy valiosa para el movimiento, para poder vincularnos con el Estado a través de las prestaciones de servicios descentralizados, como en el riego y el desmalezado, que obviamente queremos destacar bien esto, porque a veces el vecino entiende que otro tipo de reclamos, como en el caso de la reparación de las calles, que son tan sensibles, nos vinculan y nosotros absolutamente en esto no tenemos nada que ver. Si nos hacemos cargo de la prestación de servicios de riego y desmalezado, creo que es una constante de tratar de mejorar este servicio, porque eso nos corresponde. Yo creo que eso tenemos que multiplicar el compromiso. Como dijiste recién, algunos por ahí lo interpretan de una forma, otros lo hacemos de otra. Pero la idea es, nosotros básicamente, que podamos garantizar y a través de este servicio de riego y desmalezado, ofreciendo la mejor manera de prestación, poder acceder a otros servicios descentralizados. Yo creo que hacia ese lado nosotros tenemos que ir, porque tiene que ver también con la optimización, porque el Estado puede optimizar las prestaciones y garantizar estos servicios a través de quienes están todo el tiempo en contacto con los vecinos. Creo que es la mejor mirada. Andrés, ¿qué otros servicios, por ejemplo, hace referencia? Nosotros podemos también ofrecer en algunas asociaciones parte de la descentralización del Estado, ya sea administrativa, a través del sistema de cobro, a través de la limpieza, como decías vos recién, el barrio de calle, o sea, todo lo que se pueda incorporar, donde nosotros podemos también ofrecerle y garantizarle a través de nuestro control a los vecinos que cada uno de este tipo de servicios que se puedan ofrecer darle la tranquilidad de que se puedan ejecutar, porque seríamos creo que el nexo más directo en cada uno de nuestro sector territorial, es decir, estaríamos ofreciendo el espacio incluso también para la comodidad propia de los vecinos. Bueno, yo dije esto como puede ser una diversidad de servicios que creo que estamos hacia un camino de garantizarlo y ofrecerle nuestro trabajo, digamos. Ahora, para eso, suponemos, debieron estar normalizadas todas las asociaciones vecinales, son algo más de 50, digo bien, corregime. Sí, sí, somos algo de 53 vecinales. ¿Y hay algunas con proceso de normalización todavía? Sí, sin ninguna duda, pero bueno, yo creo que hay un trabajo también del círculo vecinal que está tratando de acompañar a estos vecinalistas o vecinales para lograr que estemos todas en condiciones, yo creo que es lo que corresponde. ¿Qué cantidad son las que están normalizándose aproximadamente, en una estimación? Yo creo que debe haber alrededor de unas 15, 20, que todavía deben estar, pero normalizadas desde el punto de vista de algún atraso de balance, o sea, de este lugar. Pero yo coincido, coincidimos todos los vecinalistas de que la mejor manera de funcionar normalmente es estar al día con las asambleas y con los demás, porque eso nos implica siempre garantizar algún tipo de convenio, algún aporte, algún acuerdo. Yo creo que es la herramienta más importante que necesitamos estar al día con las asambleas y con los balances. Parece que eso debe ser un tema importante, porque a su vez nos permite construir vecinalismo, así que desde ese lugar estamos trabajando. Bien. Respecto de lo que son algunas cuestiones, porque uno empieza por el Día del Vecino y termina hablando por ahí del sector vecinalista, en lo concreto, pero está todo vinculado. ¿Alguna vez se ha dicho de que las vecinales trabajan bien mientras no se politizan partidariamente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el vecinalismo es política, o sea, se trabaja desde la política. No, pero partidariamente, una onda, qué sé yo, fulano está con la provincia, mengano está con el municipio, por ahí son los mismos colores políticos, por ahí no. Y lo que no está bueno es poner a disposición de algún espacio nuestras asociaciones. Yo creo que después cada vecinalista puede interpretar la política como quiera y estar cerca de uno o de otro partido, yo creo que eso es normal. Lo que sí, nosotros no tenemos que poner naturalmente al servicio de nadie nuestras asociaciones. Que no sea ni una sede ni un comité. No, en absoluto, porque las vecinales son de los vecinos y justamente nosotros representamos vecinos que tienen una diversidad ideológica, donde cada uno piensa de manera distinta. Bueno, yo creo que también eso, dentro de todo, la verdad que no te sabría decir, pero creo que en su mayoría interpretamos lo mismo o a ese lugar vamos. O sea, creemos que tener autonomía suficiente en nuestra política de vecinalismo para construir un espacio de integración, para estar cerca de los vecinos, no necesariamente tiene que ser la política partidaria. O sea, me parece, no, desde ese lugar no lo comparto. Perfecto. ¿Cómo viene la participación de los vecinos propiamente? ¿Qué sensación tienen ustedes, que son los dirigentes? Porque por allí alguna persona puede decir y en la vecinal trabajan bien, trabajan más o menos, no trabajan casi nada. Esa es la percepción que tienen los vecinos a veces. ¿Cuál es la que tienen ustedes respecto de cada uno de los integrantes de los distintos barrios? Sí, bueno, yo creo que sí, siempre nos encontraremos vecinos de que a veces pueden generar su opinión a través de no participar y saben lo que nosotros desarrollamos en nuestras asociaciones. Pero sí, a nosotros nos genera un compromiso permanente poner en oferta mayor cantidad de actividades porque esa es la garantía natural que nosotros necesitamos para que el vecino participe. Es decir, tratar de escuchar, estar atento con los vecinos y bueno, estar cerca de sus demandas en el marco de la vecinal, a veces como punto de concentración ofrecer la mayor cantidad de actividades deportivas, recreativas que son las que generalmente por las cuales los vecinos participan y nosotros estar cerca de aquel vecino que por ahí participa de la vecinal pero a través de la falta de algún servicio específico. Bueno, nosotros en ese momento tenemos que estar atentos para gestionar y para lograr que ese vecino, para hacerle útil a ese vecino que nos está demandando ciertas cosas. Obviamente, como te decía, para tener una vecinal con una participación masiva de vecinos yo creo que hay que ofrecerle distintas cosas y fundamentalmente compromiso. Somos, por ahí, no sé si coincidirás, pero proclives más a la queja que a la participación a veces. Entonces, si tenemos la calle rota, a lo mejor vamos a la vecinal. Si está todo bien, parece que las cosas se hacen solas. Respecto de lo que son las gestiones, vamos a la vecinal, digo, ante el municipio. ¿Cómo está eso aceitado hoy, en la actualidad? Bueno, sí, realmente los vecinos utilizan el canal más directo, es el que yo te decía recién, pero naturalmente nosotros todavía no tenemos el acceso tan dinámico. Ahora, en este momento y desde siempre, obviamente tenemos el mismo acceso que tiene cualquier otro de los vecinos para la gestión. Y bueno, lo que nosotros hacemos es ser consecuentes en el reclamo para tener por ahí una respuesta más directa para que esto venga en beneficio del vecino. Pero sí, los vecinos creen que la mayoría de los problemas que tienen hay una responsabilidad nuestra en cuanto a la ejecución de la misma. Yo creo que no, la única responsabilidad que tenemos nosotros es de visibilizar el problema. Pero bueno, nosotros en el vecinalismo no tenemos las herramientas definitivas. Sí en las prestaciones donde nosotros tenemos el convenio centralizado. Ese es un compromiso definitivamente nuestro donde no tenemos ningún tipo de excusa. Pero en el resto sí, nos pasa eso. Pero bueno, él es natural y nosotros estamos convencidos que es la exposición a la cual nosotros vamos a estar expuestos en el momento que decidimos ser dirigentes vecinalistas. Pero bueno, eso no nos tiene que detener en absoluto porque sabemos que eso es normal, donde el vecino nos va a demandar. Pero también esa demanda a veces enriquece porque nos pone el trote, nos da mucho más dinámica y nosotros tenemos que estar alerta siempre. Y bueno, a veces hay resultados y yo lo veo en muchas asociaciones donde la gente participe y tiene que ver con esto, con escuchar al vecino. Más allá de los matices de cada asociación vecinal, en tu caso particular, ¿la relación con el municipio cómo es? No, la relación mía, nuestra vecinal... Sí, 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 por eso. No, es buena. Es buena porque justamente nosotros hemos sido claros siempre en el mensaje. Primero, antes que nada, somos vecinalistas y donde nosotros nuestro compromiso es con los vecinos. Bueno, nosotros hemos podido mostrarle a esta gestión de que nosotros por encima de cualquier cuestión vamos a estar cerca del lado del vecino. Y bueno, con respeto y como lo hemos hecho siempre hemos generado nosotros ese acercamiento al Estado para reclamar y también a veces para proponer. El Estado ha entendido nuestro mensaje que ha sido de la manera más respetuosa y bueno, yo creo que hoy nos interpreta así y nos da señales de buena relación. Así que desde ese lugar yo creo que ha sido un acuerdo importante porque obviamente que lo podemos volcar en base a las necesidades de los vecinos. Si bien no estamos en época de verano donde lo que es el riego y el desmalezado tiene mayor intensidad, ¿cómo vienen los pagos del municipio? Porque muchas veces a través de distintas gestiones siempre se daba ese atraso, ese atraso. ¿Cómo estamos ahora? No, estamos bien. Se pagan de acuerdo a lo que ha borrado. Es contra mes vencido y bueno, hasta el día de hoy no puedo decir que no han sido puntuales. Andrés, para ir cerrando, en términos generales ¿cómo está el vecinalismo hoy? Retomando un poco la primera pregunta. Alineado, siempre hay matices, insistimos con esta palabra, hay diferencias, lo ves de manera homogénea, ¿faltan ajustar algunas tuerquitas? Bueno, yo creo que sí, obviamente que tenemos que ajustar algunas cuestiones y fundamentalmente que nuestros compañeros vecinalistas entiendan el mensaje que solamente la unidad a nosotros nos va a jerarquizar y también nos va a dar la posibilidad de discutir cualquier problemático, cualquier modelo de ciudad que querramos. Y bueno, yo creo que hay que ponerse a la altura de las circunstancias, son momentos donde tenemos que funcionar de manera unificada. Nosotros tenemos un círculo vecinal que nos nuclea, que a veces algunos pueden estar de acuerdo con participar, pero yo creo que es la herramienta que nosotros tenemos para lograr los objetivos que básicamente no son para nosotros los dirigentes, sino para la proyección de nuestro barrio y para los reclamos o para las necesidades de nuestros vecinos. Yo creo que sí o sí tenemos la necesidad de funcionar unidos y de dejar algunas cuestiones que a veces se interpretan distinto y de decir que tenemos un objetivo común, que son nuestros vecinos, de hecho que hoy están celebrando su día. Exacto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por acercarte al canal, por estos minutos para charlar sobre un poco cómo viene el vecinalismo en Río Cuarto y por supuesto aprovechamos nosotros para enviarle un saludo a cada habitante para que lo pase muy bien en este día y siempre tratando de sumarnos a ese esfuerzo para que todo el vecinalismo de la mejor manera y dentro de las posibilidades esté unido por el bien precisamente de la ciudad, de esta capital del vecinalismo que tenemos. Absolutamente. Bueno, orgulloso de ser capital del vecinalismo. De hecho ya para el medio de octubre estamos, quiero agregar, inaugurando nuestra plaza, donde es el punto de referencia, donde se va a hacer el monumento nacional que nos identifica. Y bueno, yo agradecerte la posibilidad de nosotros saludar a los vecinos de nuestra ciudad y en nombre del círculo vecinal de todos los vecinalistas desearles un feliz día al todo, a todos los vecinos y bueno, y decirles a su vez que vamos a seguir comprometidos y mejorando esta realidad que a veces, que día a día está complicada. Así que bueno, gracias nuevamente por invitarme. La última, ¿la plaza hace referencia a la rotonda que está ahí cuando bajaste Juan Fisoy? Exacto, de Banda Norte hacia el centro. La rotonda que está, la primera rotonda que está. Que tiene la antorcha. Exacto, que tiene la antorcha. ¿Y eso es en octubre? En octubre. Estaríamos ya inaugurando nuestro símbolo nacional. Así que bueno, estamos esperando con ansiedad ese día porque obviamente sin ninguna duda van a participar representantes de otras provincias y que va a ser un día muy bonito para nuestro movimiento. Bueno, buenísimo. Gracias por el dato también. No, bueno. Bien. Gracias Juan Marcelo. Al contrario. Así pasaba Andrés Ayora, uno de los dirigentes vecinalistas de nuestra ciudad, titular de La Agustina, una de las entidades barriales que funciona desde hace muchísimos años en Banda Norte. En el Día del Vecino, así charlamos respecto de esta realidad que tenemos en Río Cuarto.